Y sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos se encuentran el gol ahí en el primer tiempo, se pone más difícil todavía porque se cierran atrás, y después bueno, encontramos el gol, tuve una oportunidad muy clara en el segundo tiempo, y no se pudo dar, pero sabíamos que iba a ser así. Ellos, como te digo, después que hacen el gol, se metieron muy atrás, y era difícil entrar por el medio, estaban bien parados, marcaban bien, pero bueno, después del segundo tiempo, ahí tuvimos un par de triangulaciones buenas, empezando el segundo tiempo, y no pudimos aprovechar. Es una selección que sabíamos que iba a ser muy dura, una selección que tuvo todo un tiempo para poder laburar y preparar este tipo de partidos, y bueno, hicieron un buen partido. Esto recién empieza, nosotros tenemos que saber que de frente teníamos un rival que preparó muy bien el partido, y bueno, no se le pudo lastimar como queríamos, pero la verdad que Uruguay demostró que las ganas tenía, e intentó por todos lados. A todos los rivales están siendo muy difíciles, pasó mucho ese empate, y sabemos también de que Perú no iba a regalar nada, iba a venir a jugarse como están jugando todas las selecciones, y bueno, fue un empate. Que no hay que buscar excusa de nada, nosotros intentamos de todo modo, en el primer tiempo se crearon en algunas ocasiones, sea por el juego aéreo o por bajo, en el segundo tiempo tuvimos alguna más clara que otra, y bueno, tampoco hay que buscar excusa para nada. Sabíamos que nos iban a venir a presionar muy arriba, que iban a tratar de que no hubiese circuito de juego, creo que equivocamos el camino en el primer tiempo, recibimos un gol que no podemos recibir, y recién sobre el final del primer tiempo hicimos algunas cosas parecidas a las que podemos, y a Marc Arián lo conozco, hasta porque fue entrenador mío cuando yo era futbolista, entonces es un técnico muy estudioso, muy trabajador, tiene una gran trayectoria.